muy buenas noches amigos les saluda su amigo logan y les traigo otro capítulo más de new super mario bros 10 parte 18 a ver tenemos que hacer esta parte de nuevo de que en el vídeo anterior había grabado antes de llegar aquí y tengo que hacerlo de nuevo porque he cargado ahora donde había quedado he cargado el juego de nuevo para continuar con el siguiente capítulo a ver sigamos estamos aquí en el mundo 84 ahora estamos en el mundo 8 castillo estamos en el castillo de la lava la lava que quema bueno lo dije y lo seguiré repitiendo me vacían bastante los gráficos de este mario 10 son espectaculares he hecho una obra de arte acá hay que reconocerlo al combinar al hacer un juego 2.5 bien 2.5 de una combinación de 2d con 3d sale 2.5 lo mismo que en donkey con donkey con country retorna o retornos como algunos le dicen son todas unas obras de arte sigamos hablando de lo que con ya mañana haré el siguiente capítulo hoy día no porque ya con este capítulo del mario descansaré hoy día estoy un poco cansadito tengo que dormir temprano está pucha me caí que cólera otra vez gira y go 44 vidas esta vez tengo que hacerlo bien me va a decir que me caiga de nuevo no se me ha hecho repito repito bien 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 ahí está saltamos aquí con las hoguitas miren ahí estaba el castillo la puerta del castillo ya colera no bueno recopera la vida que perdí así que no hay ningún problema Se la pica Y contra quien me enfrentaré Oh Contra Koopa Calaveritico Porque nos lanza unos huecos Y nos va a atacar con fuego Bueno, mejor chanco acá y se cayó Adiós Se la llevan de nuevo a la princesa Peach La cual es una Peach A ver, que está pasando aquí Acaba de alzarse un puente Parece que hay un nuevo camino A ver, uno, dos, tres, cuatro Un castillo Y parece que hay otro puente más Bueno, de seguro como es este El último mundo ¿Quieres guardar? Sí, guardando Como les digo, como es el último mundo Hay más fases, hay más fases Será más tranca A ver Hasta ahí nomás es Bien, qué bueno Faltan pocas fases nomás Here I go Pasaré dos mundos más Y grabaré Y terminaremos con este capítulo Ahora estamos en el mundo de la lava Bien, pensé que iba a haber florcita No importa, están los Goombas Bien Una florcita de fuego Ya en Nintendo Wii hay poder de hielo, creo No me acuerdo bien Tengo emulador de Nintendo Wii Así que no hay ningún problema Muy pronto haré gameplays también de Nintendo Wii Siempre y cuando me consigan los juegos Paso, tan rápido se volteó este Koopa Pólerón Pero mejor me recargo No quiero arriesgarme Me traigo mi florcita de fuego Bien, más lechero Acá la recuperé Corre, toma Ah, su macho me bajó Y con él la lava Bueno, con cuidado, con cuidado No sé que me caiga Ah, su macho No, ve, me cae Cólera No importa, sigamos Quería agarrar esa monita estrella Bien, la pasamos Bien, Mario A ver cuánto vamos de grabación En 6 minutos 23 Ya en este Repito, lo creo que ya lo dejaríamos ahí En este En esta fase Bien Bien, otra florcita Bien, otra florcita Bien, otra florcita ¡Pero que viene el fuego! ¡Bien! ¡Salta, salta, salta! Casi me quemo, si me quemo muero en One No me quiero arriesgar Espero se hayan divertido con este gameplay Dejen su like, su comentario Le falta poco para acabar con esta saga De Mario 10 Para luego avanzar con Mario World de Super Nintendo Dejen su comentario, su like Puedes seguirme en Twitter, darle like en la página de Facebook Si no estás suscrito, suscríbete Subo un promedio de 1 a 2 videos diarios A 3 Pues su amigo Logan ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!